Aquí estamos en la cárcel, vamos a ir a la feria. Aquí vamos al hombro de feria, vamos a ir al recinto. Aquí vamos al hombro. Aquí vamos al hombro de feria, vamos a ir al recinto. Aquí vamos al hombro de feria, vamos a ir al recinto. Aquí vamos al hombro de feria, vamos a ir al recinto. Aquí vamos al hombro de feria, vamos a ir al recinto. Aquí vamos al hombro de feria, vamos a ir al recinto. Aquí vamos al hombro de feria, vamos a ir al recinto. Aquí vamos al hombro de feria, vamos a ir al recinto. Hombro de Feria ¡Gracias!